Muchas veces en Word vamos a necesitar trabajar con tablas, las tablas nos van a permitir que la información a volcar pueda ser ordenada, sistematizada Y en esas ocasiones justamente en lugar de trabajar tal vez con una pencha de cálculo, podemos trabajar directamente con las tablas y con las herramientas que nos provee Word En ese sentido entonces Word nos va a permitir insertar tablas de múltiples dimensiones y esas tablas las vamos a poder modificar Es decir que una vez que las insertemos vamos a poder ya sea agregarle filas, vamos a poder agregarle columnas, quitárselas, combinarlas, cambiarles el formato Todas esas cuestiones son las que vamos a ver ahora en esta parte del curso ¿Cómo hacemos para insertar una tabla? Bien, en principio lo que vamos a hacer es ir justamente a la cinta insertar y dentro de insertar vamos a ubicar el botón de tablas Cuando hagamos un clic en tabla vamos a tener dos opciones para insertar la tabla La primera es ubicándonos en esta rejilla cuadriculada que vemos en pantalla vamos a poder definir las dimensiones de la tabla hasta un máximo de 10 por 8 Es decir tenemos 10 filas y 8 columnas Si necesitamos de menos obviamente aquí podemos ir marcando y vamos a ver en tiempo real que Word nos va indicando cómo quedaría la tabla Si estas opciones no nos alcanzan, es decir necesitamos una tabla que tal vez necesite tener una mayor cantidad de filas Podemos usar la opción insertar tabla La opción insertar tabla nos va a permitir trabajar con este sector de aquí La cantidad de columnas y la cantidad de filas ya de forma numérica Por ejemplo si necesito que tenga 15 filas y tal vez 4 columnas lo puedo dejar de esta manera Y cuando acepto automáticamente se insertó la tabla con esas características Si lo hago de la otra forma Voy a eliminar la tabla También podría hacerlo pero no me alcanza el número de filas En este caso yo podría hacer una de 4 por 8 Si yo hago eso tengo la opción de insertar filas dentro de la tabla ¿Cómo insertamos filas? Cuando se inserta la tabla ya sea con el método anterior o con este que hice recién Vamos a encontrar que se activan las herramientas de tabla En este caso se nos activa una nueva cinta Un grupo nuevo de cintas Herramientas de tabla que son la cinta diseño y la cinta presentación La cinta presentación es a la que vamos a poder ir Para poder ir al sector de filas y columnas Donde vamos a poder entre otras cosas insertar filas, columnas y eliminar tablas también ¿Cómo hacemos para insertar entonces una fila? Lo importante es ubicarnos si la tabla está en blanco Podemos hacerlo desde cualquier lugar Y si tenemos tal vez algo escrito Supongamos yo aquí escribo el mes de marzo Y necesitará insertar una fila por debajo de esta fila que tengo aquí Me voy a ubicar por debajo de ella Entonces una vez que estoy por debajo de ella Voy a poder usar las opciones insertar arriba o insertar debajo Esto me va a permitir a mí insertar tantas filas como necesite A la tabla En realidad yo lo puedo hacer desde cualquiera de las filas Desde cualquiera de las celdas Cuando hago un clic automáticamente se insertan las celdas Con las columnas sucede lo mismo Si yo necesito insertar una columna Puedo insertar o a la izquierda o a la derecha De esta forma acabo de incrementar mi tabla en dos columnas más O sea que ahora tengo seis columnas De esta manera vamos a poder entonces Una vez que insertemos una tabla Y tal vez nos demos cuenta que nos faltan lugares Los podemos ir modificando con estas herramientas Esto recordemos siempre va a suceder Cada vez que hagamos un clic sobre la tabla Cuando hacemos un clic por fuera de la tabla Es decir que el cursor Acá lo podemos observar Queda por fuera de la tabla Las herramientas de tabla desaparecen O sea yo aquí ya no tengo las herramientas Pero cuando hago un clic sobre la tabla Automáticamente aparecen Y ya puedo trabajar sobre las herramientas de la tabla Bien, que otra cosa vamos a poder trabajar con nuestras tablas Además de insertar filas e insertar columnas Vamos a poder empezar a unificar celdas Es decir vamos a poder quitar las divisiones entre celdas Para poder unificar celdas más grandes Supongamos que yo quisiera ponerle un título a esta tabla Entonces lo ideal sería quitar todas estas divisiones Para tener un título que ocupe todo el ancho de la tabla Para ello entonces selecciono las celdas Para seleccionarlas Clic sostenido del botón primario del mouse Arrastramos También podemos hacerlo seleccionando desde el lado izquierdo toda la fila Una vez que selecciono la fila La herramienta que vamos a utilizar Nuevamente en herramientas de tabla En presentación Vamos a usar las opciones de combinar En este caso la opción que voy a usar es combinar celdas Cuando combino celdas La división entre las celdas desaparece Y esto si yo quisiera escribir algo Tabla de ejemplo del curso de Word Automáticamente puedo escribirlo Y aquí puedo trabajar con las opciones de texto Para centrar o ubicar a la izquierda o a la derecha Y de esta manera queda el texto en el centro de la tabla En este caso lo que hice fue justamente combinar todas esas celdas La opción de combinar lo puedo hacer en función del criterio que yo necesite Si quisiera combinar estas dos También lo puedo hacer Combinar Combinar En este caso estoy quitando la división Y estas pasan a ser celdas que ocupan el ancho de dos columnas También puedo seleccionar más de una fila En este caso seleccioné tres filas de las últimas dos columnas Y cuando las combino me queda el cuadrito en blanco de esa forma Entonces con esto podemos ir dando la forma que necesitemos a los espacios A los lugares dentro de la tabla Estos espacios si nosotros los combinamos O si necesitamos no combinar O sea necesitamos el efecto contrario O sea dividir También lo podemos hacer Supongamos que En estas dos filas yo necesitaría una división en el medio Entonces la opción dividir celdas Nos va a consultar acá Cuántas columnas y cuántas filas vamos a necesitar En este caso las filas van a ser dos Por eso aquí yo tengo el número dos Y las columnas también quiero dos O sea que se divida en dos Entonces cuando acepto Automáticamente acabo de hacer una subdivisión De ese conjunto de celdas Es decir no las combiné Sino que en este caso las dividí aún más Entonces la herramienta de combinar Nos va a permitir unificar celdas Y la herramienta de dividir celdas Nos va a permitir separarlas Supongamos que yo ahora me ubico en esta celda de acá Dividir celdas y le voy a pedir tres Ahí entonces tengo tres espacios para poder escribir Son tres celdas distintas ¿Cómo hago para eliminar una fila o una columna de mi tabla? Para eliminar una fila completa la puedo seleccionar O sea siempre vamos a seleccionar en qué sector queremos eliminar Y desde la opción eliminar vamos a elegir eliminar filas De esta manera se elimina la fila Supongamos que quisiera eliminar esta que estaba dividida en tres también Hago exactamente el mismo criterio Mismo botón se elimina la fila Si quiero eliminar una columna Hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque con el tema de las columnas Si tengo las celdas combinadas Va a ser un poco difícil poder seleccionarlas Es decir en este caso Yo tengo combinadas las celdas de arriba Y no puedo elegir la columna que quiero En ese caso lo que puedo hacer es una opción Que es seleccionarla arrastrando Y desde la opción eliminar columnas Eliminarla Ojo con ese detalle Por eso lo quería mostrar Cuando elimino una columna Y tengo la primera fila totalmente combinada Se elimina también esa fila Entonces La recomendación Es Si voy a combinar ya un título Y después necesito eliminar una tabla Una columna, perdón De la tabla Estar atentos a que Se me va a borrar también ese encabezado Entonces Tratar de que Antes de que carguemos información En nuestras tablas Tenerlas ya armadas Y después El proceso de volcado de información Para poder Darle forma a la tabla Pero en principio Para poder Editarla Y poder trabajarla La recomendación sería Que la tengamos Ya en mente Que ya tengamos Tal vez un bosquejo Un croquis de esa tabla Para luego Volcarla en el programa En el Word Darle los formatos Y después empezamos a cargar datos Para que no nos pase de que Si necesitamos justamente Eliminar una fila O una columna Se nos borra información Por el contrario Si es agregar No hay inconveniente Cuando uno agrega Por más que esté combinada la tabla No se pierde nada En este caso Si yo inserto Automáticamente se inserta Pero me puede pasar esto De que se me corren Los márgenes El ancho de las columnas Lo podemos modificar También con un clic sostenido Sobre la línea Y vamos a poder arrastrar Y modificar El ancho de las mismas Con la altura de las filas Sucede exactamente lo mismo Podemos arrastrar Y modificar el ancho Si hacemos esa modificación De altura O de ancho De las celdas De las filas O de las columnas La opción que recomiendo Voy a volver a combinar Para que me vuelva a quedar una sola La opción que se puede utilizar Que es recomendable Para que los textos Queden alineados al centro Son las opciones Que vamos a ver aquí De alineación Las opciones de alineación Que son las que tenemos acá Nos permiten que En la celda En la que estemos ubicados Podamos definir Que el texto quede Por ejemplo ahí Queda en el centro O que queda alineado En el centro Con respecto a la altura De la tabla De la fila en este caso Pero alineado A la izquierda O a la derecha O en alguna de las esquinas O en el centro O en el centro Pero debajo Y si no En el centro Completo de la tabla La ventaja De usar estas alineaciones Es que Por más que yo modifique El ancho De la tabla Siempre se va a mantener En la posición Que corresponde Entonces Estas opciones De alineación Son muy útiles Muy interesantes Y muy prácticas Porque me permite Modificar Cualquier aspecto De mi tabla En cuanto a las dimensiones Y asegurarme Que luego los textos Queden Con la alineación Que corresponde Y bueno Que queden obviamente Prolijos Al momento de Imprimirla O al momento De visualizar La tabla Bien Por último Para terminar Con esta sección De las tablas Hay una opción Que es muy práctica En la Cinta Diseño Que nos provee Ya estilos De tablas Predeterminados ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros Insertamos una tabla Por defecto Se inserta Con sus bordes Negros Y así como la vemos Pero tenemos ya Estilos predeterminados Que si nosotros Los seleccionamos O nos ubicamos Con el puntero Del mouse Sobre ellos Como estamos viendo Ahora Automáticamente Word me muestra Cómo quedaría La presentación De esa tabla En este caso Es una tabla Que me elimina Las líneas De división Pero Podría tranquilamente Trabajar con esta Y acá Ya sería cuestión Por supuesto Después de ir Retocando Las alineaciones Que correspondan Por ejemplo Ahí Y seguramente Aquí yo haría Algo similar A esto Yo eliminaría Estas divisiones Para que Las celdas Se puedan Unificar Con una misma distancia Aquí podría Modificar esta A esta Y ahí ya Logro La unificación Lo mismo Me sucedería Aquí Bueno Todos estos Detalles Me están pasando Por no haber Diseñado Correctamente Bueno Estaba mostrando Las herramientas Desde un principio Pero si desde un principio Tenemos Ya diseñada La tabla Cuando apliquemos Los estilos Predeterminados Va a ser Mucho más fácil De trabajarla Y adaptarla Ahí por ejemplo Tengo otro estilo Estos estilos Son muy interesantes Hay que tener cuidado De que Al momento De imprimirse Esto Si se va a imprimir Solo en blanco y negro Que los colores Sean totalmente Contrastables Es decir Que Si acá Tengo un fondo naranja No escribir En un amarillo Porque seguramente Cuando se imprima No se pueda Visualizar De forma correcta El texto escrito De esta manera Entonces Es como Word Nos va a permitir Insertar tablas Y vamos a poder Trabajar con ellas Dentro del programa Trabajar con ellas